Y ha llegado el momento de ahondar profundo en el pasado de Mario y Luigi. Hoy parece todo color de rosas, un mundo alegre y vivo con Mario y Luigi sonriendo ante las circunstancias incluso más desfavorables. Pero toda esa alegría no siempre existió. Mario y Luigi llegaron al reino champiñón en un contexto de profundo pesar, abandono y dolor. Estos fontaneros han debido salir adelante tras haber quedado completamente abandonados cuando eran unos recién nacidos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué decimos que Mario y Luigi llegaron al reino champiñón con profundo dolor? Las respuestas a estas preguntas están en sus padres, razón por la que ahondaremos en la triste y oscura verdad sobre los padres de Mario y Luigi. ¡Comencemos! Gran parte del mundo hoy conoce a Mario y a Luigi, dos fontaneros bigotones que trabajan para la realeza del reino champiñón. Son dos humanos que viven en un reino de champiñones. ¿Por qué será esto? ¿De dónde provienen Mario y Luigi? Ambos crecieron en este reino, pero no provienen del mismo. Mario y Luigi nacieron probablemente donde hoy se emplaza la ciudad de Nueva Donk. ¿De dónde sacamos esta conclusión que parece tan apresurada? Para entender aquello debemos remontarnos varios años en el pasado, concretamente a los años en los que vivían los padres de Mario y Luigi, quienes hoy están muertos. Aunque suene triste e impactante, es muy posible que los padres de los dos famosos fontaneros hayan fallecido cruelmente cuando Mario y Luigi tan solo eran unos bebés. Vamos por orden. El origen de todo está en el videojuego de Donkey Kong para arcades. En tal juego se puede ver cómo un humano de nombre Jumpman se enfrenta a un gorila rufián llamado Donkey Kong, quien ha secuestrado a una jovencita de no más de 20 años llamada Pauline, que en esos años era conocida simplemente como Lady. El lugar donde se llevan a cabo estos acontecimientos es la ciudad de Nueva Donk, que se visita en Super Mario Odyssey. Este gorila molestaba tanto, que Jumpman, el hombre que logró detenerlo, fue considerado todo un héroe. Acontecimiento que es recordado en un festival anual que se celebra en la ciudad desde hace décadas. Hoy la ciudad es gobernada por Pauline, pero no la misma, sino que creemos que se trata de una descendiente, quien también ha sufrido secuestros. Ella recuerda que fue secuestrada y rescatada por Mario hace tantos años, incluso le da nostalgia. Mario ha rescatado a Pauline de las garras del nieto de Donkey Kong en los videojuegos Mario vs Donkey Kong, por lo que podría referirse a esos sucesos cuando recuerda a Mario y no a los del Donkey Kong de arcades. A lo que vamos con todo esto, es que aunque Nintendo diga que supuestamente Jumpman es Mario, nosotros creemos que no es tan así, y que realmente Jumpman es otra persona, en concreto el padre de Mario. Lo que haría que entonces su galantería fuese un carácter hereditario. Bueno, eso no es incumbente aquí. Pongámonos serios. Nintendo suele decir unas cosas y después contradecirse, como lo que Mario ya no era fontanero y que ahora nuevamente lo es, o que la cronología de Zelda era real y luego mentira y quizás ahora nuevamente es verdadera. Por lo que debemos fiarnos solo a conveniencia de momento de lo que declaren las mentes creativas de Nintendo. Sigamos con esta teoría sobre quienes eran los padres de Mario y Luigi y como estos dos hermanos llegaron al reino champiñón. Jumpman, el padre de los famosos hermanos, se casó con una desconocida mujer. Algunos dicen que sería la propia Pauline, pero eso sería raro, pues ella no ve a Mario y a Luigi como hijos en Mario Odyssey. Esto nos hace pensar que Pauline se refiere a sus secuestres vividos en los juegos de Mario vs Donkey Kong, y no al secuestro de la dama en apuros en Donkey Kong para arcades. Con esto podríamos pensar que esa damisela en peligro sería algún antepasado cercano y reciente de Pauline. Volvamos con Jumpman. Él rescata a la dama en apuros, que en ese tiempo es conocida como Lady simplemente, y se enamoran. Donkey Kong es derrotado y enjaulado. Aquí la cosa se pone un poco perversa. Jumpman no era un pan de dulce como lo serían sus hijos, sino que como era normal en aquellos años, vende a Donkey Kong a un circo, donde abusa de él e incluso se ríe cuando se lastima. Esto se ve en el juego Donkey Kong Circus para Game and Watch. Pero de eso ya se ha hablado en la web largo y distendido. En la descripción hay unos enlaces a tal teoría. De otra cosa que se hablaba hace unos años es de lo que mencionaremos a continuación, y que hemos vinculado con lo anterior, para formar una macro historia que unifica estas alocadas ideas no tan lejos de la realidad. Tras Donkey Kong Circus, acontecerían los hechos de Donkey Kong Jr., donde el hijo de Donkey Kong va a su rescate. En este juego se puede apreciar que Jumpman sigue abusando del pobre gorila. En la versión de NES, al final de este, Jumpman cae estrepitosamente desde una gran altura, y muere al estrellarse contra el suelo. Donkey Kong Jr. asesina al perverso padre de Mario y Luigi, para rescatar a su propio padre. Eso es lo que se ve en la versión de consolas de este juego, pues en arcades es completamente diferente, pero no por eso menos cruel. Jumpman sobrevive a la caída, intenta atacar a Donkey Kong, y este lo patea lejos, echándolo para siempre de la ciudad. En esta versión de la historia, el padre de Mario y Luigi es expulsado de la ciudad de Nueva Dong. Volvamos un poquitito atrás. Jumpman, al enterarse que Donkey Kong vendría a ser rescatado por su hijo, decide proteger a los propios, y junto a su mujer, encargan a sus dos pequeños bebés a otra familia. Pero sabiendo que quizás Donkey Kong y su familia buscarían vengarse y aprovecharse de estas inocentes criaturas, no les quedó otra más que ocultarlos en un alcantarillado de la ciudad, para que no fuesen encontrados. Pero no sin antes dejar un mapa que indicaba la casa de quienes fueron elegidos para adoptar a los recién nacidos Mario y Luigi. Informaron a una cigüeña para que les buscara una familia y un nuevo hogar. Este hogar quedaría lejos, más allá del continente y atravesando los océanos en una pequeña isla conocida como el Reino Champiñón. Jumpman sabía que no podía hacer nada y podría perder la vida tras enfrentarse a Donkey Kong Jr. Y que posiblemente tras este hecho, la madre de esos pequeños moriría también de la pena o asesinada por los propios gorilas, quedando así huérfanos tras nacer hace muy poco. En la otra versión de esta triste y cruel historia, Jumpman sabiendo que podría ser derrotado y por ende expulsado de la ciudad, envía a sus hijos al lejano Reino Champiñón, donde ellos los esperarían algún día. Solo si es que lograrían algún día estos bebés llegar sanos y salvos a los brazos de sus exiliados padres. En el Reino Champiñón, Kamek, un malvado Magikupa, se entera que llegarían estos bebés y por alguna razón manda evitar que lleguen a su destino a salvo. En uno de esos ataques, la cigüeña suelta a los bebés, llevándose Kamek al pequeño Luigi, y Mario cayendo en una isla cercana al Reino Champiñón donde habitan dinosaurios, la isla Yoshi. No es mera coincidencia que el reino de las cataratas habitado por dinosaurios y fósiles esté tan cerca del Reino Champiñón, y que ahí haya caído Mario. Finalmente, los Yoshi consiguen llevar a Mario y Luigi sanos y a salvo siguiendo el mapa. Son recibidos por sus nuevos padres. Pero ah, un momento. Aquellas personas aseguran que no tienen nada que ver con esos bebés. La cigüeña se equivocó. Avergonzada sigue su vuelo junto a los bebés y es atacada nuevamente como puede verse en Yoshi's New Island para Nintendo 3DS. Al final, los Yoshis nuevamente salvan a los dos bebés, y la cigüeña supuestamente los lleva a su verdadero hogar en el Reino Champiñón. ¿Se habrá equivocado de nuevo? Misteriosamente, aparece un extraño tubo con ojos y patas, del cual salta desde su interior una silueta igual a la de Mario adulto, que se desvanece como fuego artificial. Una cosa muy curiosa sin dudas, pero no ahondaremos en eso ahora. Poco tiempo después de Mario y Luigi llegar a su nuevo hogar, Kamek comienza a secuestrar bebés por todo el mundo. Entre ellos Mario, Luigi y otros bebés tan importantes como la princesa Peach, Donkey Kong y Wario. Podemos estar presenciando la razón por la cual en el Reino Champiñón hay humanos. Peach llega a este reino como princesa secuestrada por Kamek, y se queda aquí quizás siendo criada por los Toad, y por eso se convierte en la máxima soberana siendo una princesa y humana. Ahora, ¿quién es este pequeño gorila? Es Donkey Kong, el buen amigo de Mario y Luigi, tienen la misma edad. Este bebé es el hijo del Donkey Kong Jr. que mató supuestamente a Jumpman. Debemos tomar en cuenta que los gorilas empiezan su edad sexual a los 11 años, por lo que fácilmente a la edad que se le ve salvando a su padre pudo tener un crío. Vamos ahora un poquito con Donkey Kong y su familia. El Donkey Kong que peleara contra Jumpman y abuelo del pequeño Donkey Kong, sería llamado después como Cranky Kong, quizás para ocultar su identidad como aquel gorila rufián. Su hijo Donkey Kong Jr. no se sabe su paradero, pero por alguna razón no ha aparecido en ningún juego luego de Mario Tenny 64, es decir, realmente desapareció. Su hijo Donkey Kong es el que conocemos y protagoniza esas aventuras junto a Diddy Kong y Dixie Kong. Volviendo con los bebés, se ve a Wario que llega en la cigüeña a este reino, y este de por aquí podría tratarse de Rosalina, ¿o no? No se sabe quiénes adoptaron a Mario y Luigi, pero podrían ser los propios Toads como hicieron con la princesa Peach. Así sería como Mario y Luigi, Peach y otros humanos llegarían al reino champiñón. Estos dos fontaneros traen tras de sí una oscura y triste historia protagonizada por sus padres. Abandonados al nacer debieron levantarse y en una pequeña casita a las afueras de la ciudadela del reino, comenzarían a forjar su leyenda como los fontaneros personales de una princesa de un reino de champiñones, el cual es atacado con frecuencia por una tortuga llamado Bowser, rey de la raza tortuga Koopa. Siendo uno de estos ataques el que llevaría a Mario y a Luigi a la tierra natal de sus padres, allá lejos, atravesando los continentes en la ciudad de Nueva Donk, en el reino metropolitano, gobernado por la descendiente de la mujer que fuese rescatada por el padre de estos fontaneros, Pauline. Aventuras que seguirán escribiéndose y que seguiremos viviendo, pero que tienen un definido final marcado por la muerte de Super Mario. Y esta ha sido la historia tras aquella mujer y aquel hombre que dieron vida a estos bigotudos fontaneros. ¿Qué opinas sobre esta teoría? ¿Para ti quiénes son los padres de Mario y Luigi y qué historia ocultan? Creemos en los comentarios historias que hablen del origen de estos héroes de Nintendo. Si esta historia te hizo ver algo que no sabías, comparte el vídeo con tus amigos para que entre todos descifremos el pasado de Mario y Luigi. Suscríbete para más contenido nintendero. ¡Nos vemos!